En conmemoración al Día Internacional del Medio Ambiente y con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y al sector empresarial nicaragüense en temas ambientales, Claro Nicaragua, Unirse, Carenic e instituciones aliadas suman esfuerzos e invitan a los webinars Pymes Sostenibles a realizarse todos los jueves del mes de junio. Claro Nicaragua, Empresa Socialmente Responsable, se une una vez más a unirse a Carenic y a una serie de instituciones en pro del medio ambiente. En esta semana celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y Claro es una empresa que se ha caracterizado a través de su programa Sálvalo Bonito en realizar acciones en pro del medio ambiente. En esta ocasión nos sumamos a la campaña Pymes Sostenibles, es una serie de acciones que estaremos realizando diversas instituciones en pro del medio ambiente, entre ellas webinar en donde todas las pymes pueden participar y aprender sobre el cambio climático y sobre las acciones que pueden realizar en temas de sostenibilidad para sus empresas y de esta manera impactar de forma positiva en nuestro medio ambiente. En las páginas web y en las redes sociales está la información, el link, se pueden inscribir de manera gratuita y de esta forma estaremos obteniendo más información sobre temas de sostenibilidad. Esta serie de conferencias, talleres y conversatorios a realizarse vía Zoom permitirán a las y los participantes conocer sobre contenidos en economía circular, gestión de residuos, sostenibilidad ambiental y reciclaje como una alternativa para ayudar a mitigar el cambio climático en Nicaragua con buenas prácticas e influencia en el comportamiento de las personas y las empresas. Totalmente está abierto a todo público, en esta ocasión pues estamos enfocados en la pyme, pero toda persona que quiera conocer más sobre nuestro medio ambiente y también tener conocimiento para realizar acciones concretas en pro de la sostenibilidad, bienvenido sea especialmente los medios de comunicación y las personas particulares que quieran conocer más sobre nuestra situación ambiental. Los webinar pyme sostenible se realizarán el día jueves del mes de junio en horario de 9 de la mañana a 11. Para participar, las y los interesados deben visitar las redes sociales Facebook e Instagram de las empresas e instituciones organizadoras, buscar el formulario de inscripción y obtener el enlace de acceso a la plataforma Zoom sin ningún costo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.